no mis amados hay muchísima maldad que rebosan las cubas de mal y de pudrición rebosan las cubas ya está lleno la paciencia de dios está llena y dios está mirando todo y está analizando y dice está todo pronto está pronto pronto los ángeles le dicen señor todo se ha cumplido como tú mandaste y dios mira y dice las cubas los baldes grandes están llenos la maldad ha colmado su medida y la paciencia de dios ha colmado su medida y dios pronto se va a levantar para juzgar a la tierra si el mal se endulzó en su boca si el mal lo ocultaba debajo de su lengua si le parecía bien el mal y no lo dejaba porque a eso se refiere dice el verso 13 si le parecía bien al mal y no lo dejaba sino que lo detenía en su paladar oh aleluya su comida se mudará se cambiará en sus entrañas y él o sea la comida que le parece rica y sabrosa que por eso la come y él de áspide será dentro de él y él de áspide y él de víboras imagínense y él de víboras la hiel es la cosa más amarga pero más amarga parece que es en la culebra por eso lo pone como ejemplo y él de áspide es la el áspide es una víbora venenosa y él de áspide será dentro de él devoró riqueza pero las vomitará de su vientre la sacará dios veneno de serpientes chupará y usted me dice dios es amor todo el mundo quiere que dios sea amor dios es amor dios es amor dios es amor se revuelcan en el pecado viven cambiando de mujeres viven bebiendo comiendo fornicando mintiendo robando ocultando sus impuestos pagando mal a sus empleados pagando miseria a sus empleados se gastan su dinero fuera del país y se pasean como grandes ricachones y luego quieren ir al cielo no señores no hay lugar para el cielo para aquellos que aman la injusticia para aquellos que son declarados malditos delante de dios por causa por cuanto han hecho mal a su prójimo han aborrecido la pureza han aborrecido la palabra de dios y cuando creen que necesitan algo de dios se van con el cura para que les tire un poquito de agua que es de la canilla pero el cura le dice que es agua bendita caen en desgracia y en maldición miren lo que dice la escritura veneno de áspide chupará lo matará lengua de víbora no verá los arroyos los ríos y los torrentes de miel y de leche eso para el pueblo de dios muchos dicen eso es una mentira eso es una mentira eso está ahí en la biblia sabían ustedes que en el infierno hay serpientes hay serpientes que enroscan a la gente cuando se les enroscan esos le muerden arriba la cabeza y cuando le muerden la cabeza apretan a la persona con la boca la serpiente imagínense será grande la culebra que hay en el infierno y cuando apretan la cabeza de la gente del cuerpo que está enroscado de la culebra que enroca el cuerpo de la gente empiezan a salir unos punzones que entran en el cuerpo de la gente y la gente cuando quiere gritar gritan adentro de la víbora y la víbora mete su lengua adentro de la boca abierta del que gime y se cumple lo que dice la escritura chupará veneno de víbora lo matará la lengua de la víbora porque la víbora lo ahogará con su propia lengua por dios que asco y usted me dice porque predica esto tan duro lo trae una hermana me dice es dura la palabra no pastor es duro es duro el pecado que la gente hace delante de dios y no saben a dónde van y no saben a dónde van porque nadie predica del infierno porque si los púlpitos se predicara del infierno de la verdad lo que ahí abajo hay la gente pecaría menos tendría más temor de dios y se arrepentiría porque sabrían lo que les espera yo que usted le doy un aplauso a la palabra de dios a menos que usted vaya para el infierno y tenga miedo oh señor dios todopoderoso aleluya fuerte 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 alabe a dios diga gloria a dios mientras aplaude diga aleluya de dónde me salvaste de dónde me sacaste de dónde me rescataste para que no caiga oh dios gracias gracias de dónde me salvaste señor oh aleluya usted debería de aplaudir hasta que le duele la mano porque usted sabe que ahí nunca irá pero nunca irá porque dios le ha concedido que crean su santo hijo jesús cuando todos ya ni creen en dios usted debe de seguir creciendo porque se van a poner difícil las cosas iglesia yo le vengo avisando hace más de dos años hay una tormenta arriba y se va a poner terrible se va a poner terrible se va a poner es que dios no nos revela de qué manera se va a poner pero viene negra la cosa no sabemos de qué área sin el área social sin el área económica sin el área moral o sin el área religiosa van a insinuar o a inventar algo nuevo que nos van a dejar de boca abierta de la maldad terrible que son capaces de hacer porque el señor dijo para engañar si fuera posible a uno de los escogidos de dios pueden llegar a hacer tanta injusticia que la gente que conoce la verdad de dios se puede desilusionar desmoralizar y decir no da ni para creer en dios con esto así dios de amor y de misericordia en el capítulo 22 dios está tan fuerte arraigado la salvación de él en su corazón que quiere que la humanidad entienda que el hombre no es bueno el hombre recién comienza a ser bueno cuando el hombre se reconcilia con dios y vive para dios por eso en el capítulo 22 dice traerá el hombre provecho a dios al contrario para sí mismo es provechoso el hombre sabio tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o tiene provecho el omnipotente en que tú hagas perfecto tus caminos acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad por cierto tu maldad es grande tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin oh dios mira al ser humano para que el hombre reflexione que siendo así como el hombre es dios lo quiere llevar a sus moradas eternas no le duela la palabra de dios no le duela no le duela no la esté sufriendo conozca como dios es conoce al señor en su pensamiento en su mente como dios expresa como él es como le duele ver la barbaridad de los hombres dios es amor pero también es fuego consumidor en el capítulo 22 en el verso 12 una gran pregunta poderosa no está en las alturas no está dios en las alturas de los cielos no está acaso dios en las alturas de los cielos el verso 15 quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos los cuales fueron cortados antes de tiempo quieres tú seguir la senda antigua dios te invita ellos terminarán de esa manera gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán le dijo al diablo a los demonios y a todos los que no quieran saber nada de dios irán a ese lugar y terminarán de esa manera y terminarán convirtiéndose en un demonio los hombres y las mujeres terminarán convirtiéndose en demonios porque terminarán siendo como su padre el diablo y serán para el diablo serpientes víboras generación de víboras culebras esos se convertirán en culebras esos serán como diablos esos serán demonios se convertirán en el abismo con el paso del tiempo y de la eternidad los seres humanos que fueron hechos imagen y semejanza de dios terminarán convirtiéndose en demonios y aborrecerán a dios y para que el diablo lo castigue menos ellos aprenderán a maldecir a dios y a maldecir a dios con toda la fuerza de su ser creado yo a veces me pregunto y digo señor será que algún día de la eternidad explotará el infierno de tanto odio y tanta maldad y habrá una guerra galáctica entre el cielo y el infierno y el señor dijo jamás estarán tan encerrados en un lugar que no tendrán escapatoria porque mi propia palabra los encerrará jamás saldrán de allí jamás saldrán de allí jamás siempre estarán ahí ese será el reino de satanás y de los demonios y de todos los que no obedecieron a dios por esa razón dios está estirando el tiempo por si hay alguno que se quiera arrepentir pero es tan grande la maldad que están inventando satanás está soltando demonios amados satanás está soltando demonios satanás está soltando demonios en la tierra y demonios poderosos que incitan a la gente a la perversión jamás imaginada y lo van a hacer a plena luz y lo van a filmar una mujer ahora en el día de la madre y está corriendo por las redes sociales agarró una tenaza y simuló que sacó un bebé de entre sus piernas como que si fuera un cerdo y chorreaba una pintura roja como si fuera sangre y diciendo estoy sacando un cerdo diciendo que su hijo es un cerdo sacando un cerdo de entre sus piernas y estaba así como desesperada y le estaban sacando como un cerdo y un chorro de pintura roja esa es la maldad que los hombres quieren comunicar a otros no quiero un hijo es una estorba es una molestia para que dios no quiero saber nada con dios eso es lo que ellos dicen ahora mire como dios sabe lo que ellos dicen y como dios les responde a la maldad de ellos con capítulo 22 el verso 17 decían a dios ellos dicen y ellos decían a dios porque está pasando ahora y pasó en otras generaciones también decían a dios apártate de nosotros ellos decían a dios apártate de nosotros y la pregunta es y que les había hecho el omnipotente léalo en su biblia que les había hecho les había colmado de bien en sus casas oh oh es como para poner oh bien grande ahí yo lo escribí yo lo escribí aquí en mi biblia lo escribí aquí oh bien grande lo escribí porque digo no puede ser el hombre está perdiendo la cordura oh no puede ser tanta maldad tanta maldad que el hombre tiene porque el mismo pensamiento está en el capítulo 21 y lo vuelve a repetir en el capítulo 22 porque es la actitud del hombre pero el amor de dios queriendo pasar por algo la maldad la maldad la injusticia la perversión de los hombres dios sabiendo lo que han hecho dios les invita a cambiar porque dios es amor dios aborrece el pecado pero ama al pecador porque sabe que el pecador está incitado por el diablo para hacer semejantes maldades si cambias dios te cambia al punto que llegas a aborrecer el pecado y te llega a dar dolor y llegas a llorar con muchas lágrimas cuando te acuerdas de lo que has hecho diciendo como es posible que haya hecho esto delante de tus ojos y delante de tu rostro como es posible que haya pensado y hablado así de ti y hecho semejante cosa como es posible que haya hecho eso delante de ti y en silencio me soportaste si me amaste sabiendo que un día me ibas a cambiar y me ibas a dar comprensión como es posible que pude dañarte de esa manera pero dios espera porque te ama ustedes que son padres saben lo que un hijo puede hacer y no lo mata ni lo mete a la cárcel ni lo odia ni lo aborrece sabe que un día va a cambiar porque la adolescencia es vanidad la juventud es vanidad y un día crecen se juntan con una mujer o con un hombre y paren un hijo y se dan cuenta de como es difícil crear un hijo y proveer todo lo que necesita y ahora miran a mamita y a papito de todo lo que han hecho por ellos y se dan cuenta de la triste realidad Dios espera el asunto que no esperará para siempre por eso en el capítulo 22 vuelve a decir ellos decían a Dios apártate de nosotros le decían a Dios que se apartara y que había hecho el omnipotente les había colmado de bien en sus casas oh señor pero mira el verso 21 lo que Dios les habla vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz oh no puede ser gracias a Dios que yo no tengo la autoridad y el poder de Dios gracias a Dios que Dios no le ha dado al hombre la autoridad que Dios tiene para el hombre hasta que el hombre sea entrado por las calles de Jerusalén y sean verdaderos hijos de Dios a la imagen y semejanza de sus hijos gracias a Dios que mientras estamos en este cuerpo de carne no nos concede Dios el poder que él tiene porque de lo contrario nosotros si no no podemos manejar el poder de Dios hasta que no tengamos el amor de Dios porque al manejar el poder de Dios cometeríamos el terrible crimen de matar a la humanidad diciendo eres un maldito vete vas a quedar ciego toda tu vida vas a quedar paralítico toda tu vida para mostrar el poder y para mostrar nuestra indignación contra el pecado olvidándonos nosotros que Dios nos sacó de algo semejante y si no llegamos a esa medida porque Dios paró antes para que no cayéramos porque la carne humana hace las cosas más horripilantes debajo del cielo si tú dices en tu corazón gracias a Dios que yo no hice nada de esas cosas terribles es porque Dios te ha detenido pero Dios dice vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por haber vuelto en amistad con Dios no solo tendrás paz sino que te vendrá bien aleluya toma la palabra en la boca de Dios pon sus palabras en tu corazón si te volvieras al omnipotente serás edificado y quiero leerle doce cosas que aquí marca que va a suceder a toda persona que se vuelve a Dios no importa la situación en que esté cuando te vuelves a Dios te vuelves a Dios y listo uno serás edificado si te volvieras al omnipotente dos alejarás de tu tienda la aflicción si te volvieras al omnipotente tres tendrás más oro que tierra si te volvieras al omnipotente cuatro como piedras de arroyos oro de ofil si te volvieras al omnipotente cinco el todopoderoso será tu defensa si te volvieras al omnipotente seis y tendrás plata en abundancia si te volvieras al omnipotente siete te deleitarás en el omnipotente ocho alzarás a Dios tu rostro nueve orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos diez determinarás a sí mismo una cosa y te será firme once y sobre tus caminos resplandecerá luz cuando fueran abatidos tú dirás enaltecimiento habrá doce y Dios salvará por tu vida al humilde de ojos Él libertará al inocente por la limpieza de tus manos este será librado ¿sabe qué significa esto? significa paz significa una vida próspera significa una vida con gozo significa comunión con Dios significa unción significa poder y significa autoridad léalo está ahí en su Biblia si te volvieras al omnipotente serás edificado dice el verso 23 y alejarás de tu tienda la aflicción eso significa paz y tendrás más oro que tierra y como como piedras de arroyo zorro de ofir eso es próspero el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia eso es gozo porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro orarás a Él y Él te oirá y tú pagará tu voto eso significa comunión determinarás a sí mismo una cosa y te será firme sobre tu camino replantecerá luz eso significa unción cuando fueran abatidos dirás tú enaltecimiento habrá eso es poder y libertará al inocente y por la limpieza de tus manos será librado eso es autoridad así que Dios dará paz prosperidad gozo comunión unción poder y autoridad solamente si te volvieres al omnipotente dale un aplauso al Señor aleluya aleluya santo Dios es bueno aleluya Dios es bueno no está Dios en las alturas de los cielos y luego preguntan en el verso 15 del capítulo 22 ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos los cuales fueron cortados antes de tiempo ¿quieres? porque la escritura dice de la siguiente manera en el 22 verso 3 ¿tiene acaso contentamiento lo omnipotente de que tú seas justificado provecho de que tú hagas perfecto tus caminos por eso Dios te pregunta si tú quieres servirle Él te honrará pero tú no le darás nada a Dios Dios no cambia no se engorda ni tampoco se va a un rincón a llorar si tú lo abandonas a Dios bien dice bien dice el versículo 2 traerá el hombre provecho a Dios al contrario para sí mismo es provechoso el hombre sabio muchos de nosotros tenemos un orgullo desmedido para con Dios diciendo Dios me salvó y yo soy un siervo de Dios y una sierva de Dios y sin mí la iglesia no puede y sin yo la iglesia no puede y sin mí el pastor no puede cuidado te resbalas con una cáscara de banana igual tú crees todos nosotros creemos que Dios tiene gran gozo no Jesús tiene gran gozo porque la muerte en su cruz del calvario no será en vano pero acaso tú le añadirás algo a Dios con tu salvación acaso tú le vas a añadir algo a Dios no Dios sigue siendo Dios el Padre todopoderoso creador de los cielos y de la tierra Él ha diseñado todo lo que existe lo visible y lo invisible sean tronos coronas dominio principados sin potestad Él ha diseñado todas las cosas Él ha diseñado todas las cosas Él diseñó todo creó todas las cosas Él es Señor del cielo y de la tierra y debajo de la tierra no hay nada que lo mueva Él no cambia Él no va a cambiar por el ser humano a mí me sorprende una escritura que está allí en el libro de Hebreos que dice aunque estén entretejidos todos como espinos serán talados y tomará la lanza y los echará en el fuego Hebreos capítulo 10 los echará en el fuego y arderán y crepitarán debajo de la olla como los espinos a Dios le va a mover un pelo a Dios no le mueve un pelo porque Dios es Dios y nosotros vamos hacia Él Él vino a nosotros por medio de su Hijo por amor por amor solamente por amor a nosotros no porque Él sea engrandecido no porque nosotros le demos algún beneficio a Dios de ninguna manera aún cuando vayamos al cielo Él nos va a sustentar Él nos va a calzar Él nos va a vestir todavía su Espíritu va a dirigir nuestro Espíritu para que lo alabemos lo vamos a alabar porque su Espíritu pone alabanza en nosotros yo no puedo comprender tan grande paciencia y amor millones de millones y miles de millones en la eternidad seguirán siendo dirigidos por su Espíritu Santo no crea que en el cielo vamos a hacer lo que queremos no crea que en el cielo vamos a hacer lo que queremos su Espíritu nos dirigirá a orar su Espíritu nos dirigirá a alabarle su Espíritu nos dirigirá a hacer el bien a nuestro prójimo aún en el cielo porque en el cielo será como un planeta Tierra 15 veces más grande que este planeta Tierra habrán millones de millones de millones de millones de millones de miles de millones de personas y habrán de los más pobres hasta los más ricos habrán de los que están vestidos de luz tan fuerte la luz que sale de ellos que son como una lámpara que nadie los puede mirar sino solamente otro que es brillante como ellos puede mirar adentro de esa luz y habrá trabajo mucho trabajo cuente 50 millones 50 millones de niños abortados por año que están en el cielo cuente cuantos trillones de trillones de trillones de trillones de niños abortados hay en el cielo que están creciendo que la iglesia irá a servir ahora cuando estemos allá nuestra mente será cambiada nunca más tendremos la mente de aquí nuestro cuerpo será cambiado y tendremos un gozo tan impresionante y tan grande que no podremos creer que estamos en el cielo y con muchísimo amor y muchísimo gusto haremos lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón porque Él nos creó y Él sabe quién somos y para qué Él nos creó póngase de pie denle un fuerte aplauso al Señor aleluya alabe a Dios alabe a Dios alabe a Dios alabe a Dios alábelo alábelo bendígalo Padre gracias Padre gracias Padre gracias ándara la masícara la masó aleluya te damos la gloria y la honra y la alabanza bendito sea tu nombre Señor cuántos dicen amén vamos a orar a nuestro Padre Celestial levante sus manos al Señor levántelas Dios te damos gracias Dios Padre nuestro que estás en los cielos bendecimos tu nombre glorioso bendecimos tu majestad bendecimos tu nombre poderoso y santo no hay otro Dios fuera de ti no hay otro Dios tan grande como tú aleluya 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 te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza alábelo 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 bendiga su santo nombre Padre gracias por tu amor Padre gracias por tu misericordia Padre gracias por tu fidelidad te damos la gloria aleluya la honra la alabanza el poder y la majestad gracias Señor gracias por tu palabra Señor en tu palabra y por tu palabra das una gran oportunidad a las gentes para que se vuelvan a ti que se vuelvan de la potestad y las tinieblas a Dios para que se vuelvan del reino de Satanás al reino de tu amado Hijo Jesucristo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de nuestros pecados Padre de toda misericordia Dios amplio en perdonar que se duele del castigo perdónanos perdona nuestros pecados perdona nuestras faltas muchas veces tal vez mucho pueblo cristiano fastidiado por la vida con escasez de lo necesario para vivir tranquilos han renegado de Dios se han enojado con Dios tal vez las cosas no han salido bien y hay alguna enfermedad o alguna discordia grande en la familia amenaza de ruina y se han enojado con Dios oh Padre ten piedad y misericordia porque tu paciencia es más grande y más alta que los cielos tu amor es inconmensurable grande pues tu palabra misma declara como está lejos el oriente del occidente alejó de nosotros aleluya las rebeliones Él nos mira con amor y ternura Él es paciente para que entendamos la mente de Dios y la vanidad de nuestros caminos para que no volvamos a Él oh Padre perdona nuestros pecados y perdona nuestra familia que no quiere entrar en el Evangelio perdona los que están endurecidos en sus corazones perdona los que no han escuchado la palabra y aún reniegan de ti en el nombre de Jesús Padre que tu gracia los alcance que el perdón de Dios los alcance que llegue tu palabra hasta ellos y los bendiga y los perdone en el nombre todopoderoso de Jesucristo oh Señor rompe las cadenas que atan las mentes y los corazones rompe las ataduras del diablo que están en las mentes Señor pues tu palabra misma declara que el enemigo cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio Padre mío quita esa frazada quita esas tinieblas quita esa venda de los ojos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor que la sangre de Cristo lave sus pecados todos sus pecados se han borrado arrojados al fondo del mar como una piedra de molino en el nombre de Jesucristo quítalo del medio todo lo que hace sufrir dolor y tristeza y angustia todo lo que el demonio trae para acusar en la mente la fornicación el adulterio la lascivia toda inmundicia de la carne fornicación masturbación lascivia inmunda y peligrosa quítala de la mente Señor quítala de la memoria Padre la memoria visual de todo lo que hemos hecho la memoria auditiva de todo lo que hemos hablado que queda registrado y muchas veces el enemigo la usa para herirnos lastimarnos en el nombre de Jesús Padre borra Padre mío borra con el viento el Espíritu Santo borra con la sangre de Cristo borralo y lava nuestra memoria con la palabra viva que es el aleluya como agua pura que es la palabra de Dios borra nuestra mente profundiza dentro nuestro remueve el pecado disuélvelo para que no exista y estaremos limpios y libres en el nombre de Jesús nuestro Señor te damos gracias amén amén y amén dale una ofrenda aplauso al Señor gloria gloria a Jesús Dios es bueno alábelo alábelo iglesia Dios le bendiga gracias